Hola y bienvenidos a este tu canal de reseña me una tonfritura prisa sagari pues bueno ahora vamos a hablar de otra película de terror y esta en su ocasión va a ser una conocida como de homen o en su defecto le pusieron en español la profecía como tal y también en algunos lados se conoce como el anticristo fue cambiando de nombres por lo tanto esta historia es inglesa curiosamente y se hizo en 1976 su estreno y también otro dato curioso fue el 6 de junio de 1976 de que va esta cinta pues podemos decir que más bien es un terror psicológico debido a que cuenta la historia de una pareja que se les muere ahora si que el bebe un sacerdote dice que pues esta bien que adopten a un niño y ese niño va a hacer algo fuera de lo común y corriente o un niño normal como tal entonces en esta historia se va a ir perfilando que pues no quieren creer estos personas lo que esta pasando alrededor del niño y cosas como que no muy normales que empiezan a suceder accidentes y demás que puedo comentar de esta película pues ya es un clásico de terror no tiene tantos efectos especiales como tal y si lo que vale la pena es el guion de como esta estructurado yo siempre he comentado que los clásicos no se deben de tocar sin embargo por ahí del 2015-16 si mal no voy por ahí de los 2000 se les ocurrió hacer una nueva versión yo por mi parte no le he visto por lo mismo porque los clásicos se deben de quedar así como están y como fue su premisa original ahora bien también he de decir que en esta cinta también se cuenta que surgieron hechos no muy normalitos tras la realización de esta cinta también parece ser que hubo cosas pues paranormales por llamarlo así y bueno pues ya pasa este cinta como un clásico y si te gusta el cine de terror yo creo que no debes de descatimar en ver esta cinta para que a su vez veas como ha cambiado el cine de como se hacían estas películas con pocos efectos especiales un buen guion y que yo creo que también hay que decir que esta de Omen que aunque sea de 1976 no pasa el tiempo por esta cinta que se vea que se ve muy actual y que es raro que las películas de hoy en día no necesariamente pasan la prueba del tiempo y que si ya se ven envejecidas para como se ha hecho este cine en realidad ¿no? y bueno pues yo creo que esta es una cinta que vale mucho la pena había que mencionarse en el canal debido a que es un canal de cine como tal y pues hay que empezar también a recordar los clásicos si tú ya la viste me puedes dejar comentarios en la caja de comentarios si te está gustando como se está llevando este canal de cine le puedes dar a la campanita y a su vez también inscribirte cada vez que haya algo nuevo te va a estar llegando la notificación compartes todo esta fue Prisa Zagari y espero que te haya gustado esta reseña de The Omen que además como paréntesis te puedo decir que están las otras secuelas como el anticristo y hay otra más porque es como una especie de trilogía pero yo siempre he dicho que esta de The Omen es la mejor de las tres entonces aquí te dejo este video y nos estaremos escuchando en otra reseña ¡Gracias!